Ese complejo debe tener más de 900 equipos, debe tener como 30 sistemas y cada equipo y cada sistema responde a un vendor, a un vendedor, a una licencia, a un licenciante, a un proveedor y todos ahorita están en total garantía. Entonces, frecuentemente esos vendedores que están en garantía vienen a inspeccionar sus equipos y el funcionamiento de todos sus equipos en diferentes etapas.